No Y desde el corazón de mi arte Para todo el Perú Nacemos contigo y el amor Estará en mi corazón Amor mío, si la muerte me separa de ti No vayas a llorar No vayas a sufrir y borrullir Amor mío, si la muerte me separa de ti No vayas a buscar Suelve en otro querer y por favor Porque lo que te pedí Nadie te notará Nuestro amor no morirá Será el Señor Todo lo que te pedí Nadie te notará Nuestro amor no morirá Será el Señor Que te gozó Con mucho cariño Y luna desde el cielo Marina Con tu bendición Que la vida es la pasión Cariño Amor mío, si la muerte me separa de ti No vayas a llorar No vayas a llorar No vayas a sufrir por mí Amor mío, si la muerte me separa de ti No vayas a buscar No vayas a sufrir por mí No vayas a sufrir por mí No vayas a sufrir por mí Porque lo que te pedí Nadie te lo dará Nuestro amor no morirá Será el Señor Entre los dos Entre los dos Entre los dos Por un lejos que te encuentre Amor mío, si la muerte me separa de ti Será el Señor Amor mío, si la muerte me separa de ti Amor mío, si la muerte me separa de ti Mis besos no tendrán Y mis caricias no tendrán Y tus recuerdos viviré junto a ti Amor mío, si la muerte me separa de ti Amor mío, si la muerte me separa de ti Amor mío, si la muerte me separa de ti Amor mío, si la muerte me separa de ti Amor mío, si la muerte me separa de ti Amor mío, si la muerte me separa de ti Amor mío, si la muerte me separa de ti Amor mío, si la muerte me separa de ti